Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar Hey, hola que tal mis amigos de Youtube sean todos bienvenidos a un video más aquí en el canal El día de hoy chicos acaba de salir un nuevo promo code Si, así como lo escuchan hace dos días o hace un día Acaba de salir un nuevo promo code Y el día de hoy les traigo uno nuevo para que lo canjeen Ya saben, sigan los pasos que les voy a estar dando a continuación Para que ustedes puedan tener este accesorio gratis Ya saben, para los que sean nuevos, si no saben que es un promo code Un promo code es un código al cual tu ingresas en Roblox Y te da accesorios gratis Incluso aquí dice, obtén gratis un ítem virtual o un accesorio Y pues también te recuerda que los promo codes solamente tienen Están disponibles por tiempo limitado Y tienen fecha de vencimiento Así que incluso aquí te dice, canjealo ya O sea, úsalo ya Así que pues nada chicos, no perdamos más el tiempo Y corramos a canjear este nuevo promo code Que la verdad, lo pueden notar en mi voz Perdonen si me equivoco, si me trabo un poco Pero la verdad es que estoy súper emocionado Ya quiero canjear este promo code Sé que tú también Así que pues nada chicos, vamos a comenzar con este video Sin antes mencionarles Regálenme un like Regálenme un like en este video Todos ahorita mismo, deja tu like Si te gustan los promo codes, deja tu like ahorita mismo Si quieres que Roblox siga regalando promo codes Y suscríbete al canal para que no te lo pierdas Ya saben que cuando salen los nuevos promo codes Los estamos trayendo Y pues les traemos todo el tutorial Ya saben que esto no lo vas a encontrar en ningún otro canal Que cada vez que salen nuevos eventos Cada vez que salen nuevas actualizaciones Cada vez que salen nuevos trucos Cada vez que salen nuevos promo codes Ítems gratis Los estamos trayendo Así que que esperas ¡Suscríbete! ¡Vamos! Y pues el día de hoy Vamos a enseñarles Cómo canjear este promo code Ya saben Dejen su like Y comenten No sé Buen video Gracias por el promo code El signo de más Es su nombre de Roblox Y a todas las personas que estén comentando Les vamos a estar mandando Robux Les vamos a estar mandando Robux Así que pues nada chicos ¡Vamos! O sea miren Ahí mira No está en mi grupo Gente Hay muchos que se equivocan también Al poner su nombre de Roblox Pongan su nombre bien Ya saben Y pues nada ya saben que también Cada like va a ser un Robux Que vamos a repartir ahí Entre todos los que comenten Así que Pues nada chicos Muchas gracias a todos Y vamos a ver si este sí está A ver No está Miren hay muchas personas Que son nuevas al parecer O O no saben que se tienen que unir a mi grupo Únanse chicos Únanse A ver Vamos a Mira este sí está Le vamos a regalar 100 de Robux ¡Felicidades papu! Muchas felicidades Mira se pagaron los Robux Correctamente Y bueno chicos Para canjear este nuevo promo code Solamente tienen que abrir la descripción Ya saben A ustedes Yo en este caso como estoy en PC Pues me aparece aquí El link Pero si ustedes están en móvil No les va a aparecer Tienen que abrir la descripción Y les va a estar apareciendo Un link Que va a decir Al principio va a decir Nuevo promo code Aquí le dan click Y los va a mandar directamente A la parte donde pueden Canjear el promo code Igual también Si se van a los comentarios También les voy a estar dejando Un comentario fijado Con el link Para que todos entren O sea Es el mismo link Ustedes le dan click Y los va a estar mandando Directamente aquí A la página de Gaming Tech En este artículo Que dice Canjear promo codes Aquí Y pues nada Antes de todo Les quería mencionar De que les va a aparecer Un mensaje Que dice Recibe los nuevos promo codes Trucos Y participa En sorteos gratis Estas son las notificaciones Para que cada vez Que estén saliendo Nuevos promo codes Les notifique La página esta De que salieron Nuevos promo codes Además pues también Te enseña trucos Te enseña tutoriales Te notifica Cuando yo estoy en vivo Si así como lo escuchan Este sitio web Que es patrocinador Del canal Les notificará Cuando estemos Haciendo eventos Con ellos Y que estemos en vivo En YouTube Así que los invito A que activen Las notificaciones Una vez ya que las activen Pues vamos a bajar un poco Seguimos bajando Y en el botón rojo Le dan lista De promo codes activos Le dan click A ese botón Y los va a mandar Otro artículo Y bueno Ustedes como les digo Activen las notificaciones Y bueno chicos Bajamos Bajamos Y aquí tendrán Todos los promo codes activos Toda la lista De los promo codes activos Solamente ustedes Copian el último Se vienen aquí Donde dice No olvides Después no olvides Entrar a la página oficial Para canjear el promo code Aquí Dale click aquí Pegamos el código Y como pueden ver chicos Nuevo promo code canjeado Madre mía Este es un nuevo promo code Que acaba de salir Ahorita mismo Y pues Corren todos a canjearlo Miren Es este promo code Dice gorra de equipo Es una gorra Con el logo De los Robux O sea que con esta gorra Te haces más millonario En este caso Por mi coronita No se mira Pero me voy a quitar la corona A ver A ver Accesorios Voy a quitar esta corona A ver A ver si ahí se mira Un poco Ahí está Miren Es que traigo también La ropa No lo deja ver A ver Vamos a poner la ropa Y como pueden ver chicos Ahora si traigo una gorrita De Robux Madre mía Esto obviamente Se mira que vale Robux Ya saben que es una gorra Bastante exclusiva Que salió con promo code Incluso Así que que esperan Link en la descripción Todos corren a canjearla Recuerden activar Las notificaciones chicos Para que estén pendientes Y ya saben que el sitio web Es patrocinador del canal Está muy bueno Se los recomiendo mucho Y pues nada Yo me despido Hasta la próxima Chaito Ya saben que con esas Las notificaciones activas Si ustedes ahorita Tenían las notificaciones activas Les va a llegar un mensaje En su teléfono En su computadora En todo O sea si tú te metes A la página de tu teléfono Y activas las notificaciones Te van a llegar en tu teléfono Si te metes con tu computadora Y activas las notificaciones Te van a llegar en tu computadora Así que Actívenlo en todos sus terminales Dispositivos móviles Y pues nada chicos Yo me despido Hasta la próxima Chaito